A la torre niña, a la torre ya, duérmase mi niña, duérmase me ya. Esa niña linda, que nació de noche, y de veredina, y de vered noche, y de veredina. Duérmase mi niña, duérmase me ya, que me viene el coco, y la coco. Duérmase mi niña, duérmase mi niña, duérmase mi ya. Ay que cansancio, a la otra vez. Duérmase mi niña, duérmase mi niña. Duérmase mi. ay diosito espérate a ver ahí va ay ya me cansé parece que sí funcionó solo hace un favor entra al otro reino por la puerta